Atravesar una experiencia de ansiedad es normalmente catalogada y vivida por las personas como sensaciones horribles de las que uno se quiere desprender. Sin embargo, esto no exime que la ansiedad tenga sus razones y tenga sentido que también se desarrolle en nuestra vida. Hoy hablamos de tres de esas razones. Pues bienvenidos a un compítulo más de nuestro consultorio en el que ya sabéis tratamos todos aquellos aspectos que están relacionados con la ansiedad y con los trastornos que están asociados a ella. Y como ha dicho Cristina, hoy os vamos a hablar sobre tres razones biológicas para tener ansiedad. Que no todo está en la educación, que biológicamente la ansiedad también tiene su componente. La primera razón es que sin ella no hay supervivencia. Y es que realmente tener ansiedad es una característica de muchos seres vivos, no solamente es una característica de nuestra especie. Y que por fuerza la ansiedad ha ido evolucionando como un sistema de alarma a lo largo de los siglos. ¿Por qué? Porque para que un organismo pueda sobrevivir es muy importante que aprenda a anticipar lo que va a suceder. Bueno, va a haber muchos peligros en la vida. Incendios, inundaciones, terremotos, van a realizarse movimientos migratorios, ¿no? El problema es que los seres humanos, a medida que han ido ganando en comodidad, pues también han ido ganando en esto de adormilar también nuestros instintos. Bueno, es que nosotros también tenemos nuestra capacidad natural de anticiparnos. Como cuando, por ejemplo, nos van a tirar una pelota sin que nosotros seamos conscientes y procesemos que van a tirar la pelota, nuestros brazos ya se anticipan, ¿no? Las articulaciones se mueven y ya podemos coger la pelota. O también, por ejemplo, cuando nuestras articulaciones notan que el tiempo va a cambiar. Y diréis, ¿y esto? Bueno, ¿por qué nos sirve? Bueno, pues este mecanismo es tremendamente útil cuando nos vamos a ver inversos en situaciones que son potencialmente amenazantes para nuestra supervivencia. Y es aquí cuando entra en escena la ansiedad. Como ese sistema de alerta que nos activa, que nos previene, que lo que nos está contando es, tenemos que hacer frente a ese peligro. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si no tuviésemos ansiedad y fuésemos a cruzar un paso de cebra, simplemente aparecería un pensamiento en nuestra cabeza que diría, ten cuidado que viene un coche. Gracias a ese sentimiento de ansiedad, ¿no? Que nos invade todo el cuerpo es lo que nos hace tirarnos para atrás. Así que, como vemos, la ansiedad nos ayuda a protegernos, por ejemplo, de incendios, de atropellos, de intentos de robo. Es decir, de todas aquellas situaciones en las que nuestra supervivencia se ve en peligro. Es que tenéis que tener en cuenta que esto es una especie o una suerte de superpoderes. Estamos aumentando nuestra sensibilidad para poder reaccionar antes, para poder reaccionar de una forma más eficaz y para poder reaccionar de una forma también contundente. Entonces, bueno, imaginaros, a la vez que se está acelerando este ritmo interno de nuestro cuerpo, porque el corazón va a latir más deprisa, porque va a necesitar bombear más oxígeno a los diferentes músculos, porque vamos a tener que tener mayor tensión muscular para poder correr. Ya sabéis que en ese momento hay muchísimos cambios en nuestro organismo, porque necesitamos una respuesta extraordinaria para una situación extraordinaria. Claro, quizá en el mundo en el que estamos las situaciones no tienen por qué ser tan extraordinarias. No siempre corremos ese peligro a nivel vital, pero nuestra percepción de peligro ha ido evolucionando al cabo del tiempo. Al principio podría ser un león, pero ahora, no sé, puede ser, imaginaros, nuestro jefe. Así que, bueno, todas esas partes, toda esa gran respuesta, todo ese gran superpoder se articula para, bueno, formar esa superrespuesta que nos va a ayudar. Es como si hubiese varios jugadores, diferentes órganos, están jugando en el mismo equipo y están jugando en el mismo partido, porque así es lo que vamos a necesitar. ¿Y qué vamos a necesitar? Movilizarnos, movilizarnos ante el riesgo, movilizarnos ante la posible amenaza. Entonces, damos una respuesta, como os digo, muy rápida. Otra de las razones, bueno, va a ser que es que la ansiedad aumenta nuestra eficacia, es decir, no solo nos sirve para protegernos de grandes peligros o grandes desastres, sino que también nos va a ayudar a ser más eficaces, por ejemplo, ante situaciones que requieren un nivel de estrés. Por ejemplo, un examen. Si nosotros fuésemos a hacer un examen, bueno, con un nivel de relajación, como cuando estamos viendo una película en casa, la realización del examen, bueno, seguramente sería bastante más nefasta que ese nivel de estrés que nos proporciona, que nos ayuda a concentrarnos, que nos ayuda a que la memoria se active y que avenga la cabeza. Muchas veces la gente dice, el día antes del examen había cosas que yo no era capaz de recordar y llega el examen y tengo una capacidad mucho más nítida de poder recordar la información. También tenemos que añadir un dato. El estado de alerta que las personas con ansiedad, que llevan tiempo, que tienen más propensión a desarrollar ansiedad, han desarrollado, bueno, hace que la capacidad de sintetización de la información disponible sea extraordinaria. ¿Esto qué hace? Bueno, que las personas con más ansiedad sean capaces de, bueno, pues dirigir trabajos o de dirigir tareas que sean más rígidas, que requieran más cautela, que sean más diligentes, que requieran una gran cantidad de verificación y de reverificación. Así que estas personas, en estos aspectos, en tareas que requieren que sinteticemos más la información, suelen ser mucho más brillantes. Sin embargo, quizá por eso mismo, frente a tareas que están requiriendo creatividad, que están requiriendo flexibilidad, originalidad y espontaneidad, la necesidad de síntesis y la necesidad de control puede ser un inconveniente absoluto. Y nos va a resultar mucho más costoso que otras personas el hecho de dejar volar nuestra imaginación hacia eso que consideramos que puede ser constructivo. Para la resolución de problemas y para la resolución de tareas, la ansiedad será saludable si nos sirve para afrontar o cesar, por ejemplo, el intento sin tener, bueno, pues demasiado peso ni de la culpa ni del remordimiento. Es decir, no tenemos un análisis pormenorizado, tenemos un análisis muy rápido. Y para eso, de nuevo, necesitamos también la ansiedad para movilizarnos de una forma adecuada también. Es cierto que en un momento determinado, la ansiedad, cuando llega a determinados niveles, ya pasaría de ser un estimulante de la actividad a ser un paralizador de esa actividad. Pues es lo que estábamos diciendo, bueno, pues si estamos estudiando un examen, pues necesitamos cierta ansiedad. Pero un exceso de ansiedad va a bloquear nuestra respuesta. La ansiedad en este caso va a ser patológica si nos va a afectar de manera desmedida, porque va a tener una gran intensidad o va a afectar también en otras áreas de nuestra vida, porque la lucha contra ella, la lucha contra la ansiedad, se convertiría en este caso en el centro y en el motor de nuestra vida. Y dejaríamos de lado otras actividades que pueden ser más importantes para nosotros. Otra de las razones, y vamos con la última, es que la ansiedad nos habla de nosotros. Porque las personas muchas veces podemos experimentarla en contextos donde no la vemos apropiada. Es decir, por ejemplo, en una comida familiar, en el trabajo, estableciendo una relación social, y esto nos hace despistarnos mucho, ¿no? Porque rompe nuestros esquemas de dónde deberíamos sentir ansiedad. Todos entendemos que si vamos a sufrir un ataque de... Un ataque de un accidente de tráfico, bueno, pues sería normal, ¿no? O si va a ocurrir algo, uno está a la espera de un diagnóstico muy importante, un familiar enferma, pero cuando de repente el contexto parece ser, ¿no?, que por lo que hemos aprendido no debería estar provocándolo, esto nos descoloca mucho. Quizá es aquí donde tengamos que empezar a ver quién nos está contando la ansiedad de nosotros. Quizá lo que tendríamos que preguntarnos es si en el fondo la ansiedad es una fiebre, es decir, es una somatización compleja de una persona que tiene una serie de ideas, ¿no?, que quizá esté en determinados momentos intentando ser fiel a sí mismo, pero a la vez esto contraste con determinadas exigencias de la sociedad. Una serie de cuestiones en las que la persona y lo que se espera de ella, o lo que la propia persona espera de sí misma a la hora de funcionar, no esté en acorde, por lo tanto, acabe somatizando en una serie de sintomatología. Es decir, muchas veces, a través de esta fiebre, es decir, entendiendo la ansiedad como un síntoma, vamos a poder aprender también de nosotros, de cuáles son nuestras necesidades reales, de cómo nos imponemos determinadas cuestiones y cómo quizá nuestro modo de funcionar esté provocando que nuestra mente esté reaccionando y avisándonos a través de los síntomas. Y es que más cercano a su etimología de lo que creemos, la ansiedad puede significar muchas veces un choque entre nuestro sentimiento de opresión y el ansia de libertad. La ansiedad muchas veces puede representar una señal de autoconservación de nuestro propio ser. Es una llamada de atención que se va a disparar cuando no escuchamos ni en nuestro cuerpo, cuando no escuchamos nuestras necesidades. Entonces, fijaros cómo la ansiedad también es una especie de alarma, pero también, a la vez, es una información. Y esa información conviene leerla. Muchas veces actuamos con la ansiedad como si fuese una especie de virus del cual nos tenemos que deshacer. Pero en lugar de eso, creo que es mucho más importante aprender a entender que tenemos que escucharla. Así que deberíamos atrevernos a escucharla. Deberíamos atrevernos a escucharnos a nosotros mismos. Bueno, pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Esperamos que haya sido de utilidad, que no nos quedemos con, como iniciábamos al principio el vídeo, con que esto simplemente es una cuestión educacional, una cuestión de experiencia, sino que también interviene un componente biológico y que también podemos entender que tiene su lógica y que viene también a ayudarnos, aunque muchas veces tengamos mucha manía esta palabra. Como siempre os decimos, si queréis poneros en contacto, podéis hacerlo a partir de nuestro correo, que es info.amadag.com o nuestra página web, que es www.amadag.com y no os olvidéis de nuestra app, que se llama como la teoría de la mente. La podéis descargar tanto en iOS como en Android, en las tiendas, y es absolutamente gratuita. Y vais a tener además acceso a todos nuestros contenidos. Accesos a los vídeos, accesos a los blogs, accesos a los diferentes contenidos que estamos haciendo semanalmente para que puedas tener una mayor comprensión de tu ansiedad. Aquí sí que nada más. Nos vamos a ver, si os parece ya, en el siguiente vídeo. Hasta el próximo.